Muy buenas chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a este nuevo vídeo y fijaros que tenemos por aquí Es el F-150 Air 2 Ultra, un pedazo de teléfono militar Que la verdad, ya estáis viendo que estéticamente va a llamar muchísimo la atención Así que si lo queréis conocer, ya sabéis que tenéis que acercaros aquí en Touchground Bueno chicos, vamos allá, este es el F-150 Air 2 Ultra Un teléfono, como os comento, que de sus principales características, ya estáis viendo, es su apartado estético Tiene una estética muy chula, por lo menos a mí me lo parece, desde luego muy llamativa Igual es del lado completamente opuesto y no te gusta para nada Pero a mí me parece que tiene una estética muy llamativa en este color dorado Y vamos a tener dos versiones para este modelo Este sería la versión dorada y después tendríamos otra versión militar Con ese camuflaje militar, que también daría un diseño bastante atractivo a este teléfono Antes de profundizar en el teléfono y contaros todas las características que tiene Las cosas que me han gustado, las cosas que no me han gustado Vamos a hacer un unboxing súper rápido, como siempre hacemos Nos encontramos esta cajita, una especie de color militar En el cual tenemos el logo de F-150 Y una vez que la abrimos nos encontramos con el equipo Y además la caja nos encontramos con este cargador de aquí Que como estáis viendo es un cargador transparente Ya que se pueden ver los componentes que tenemos dentro Y será un cargador de 65W Además tenemos también el cablecito que vendría con nylon trenzado El cual va a hacer que el cable sea mucho más resistente Dicho esto, pasamos ya a hablar del equipo Primeramente su apartado estético, como os comentaba antes De sus puntos más llamativos Y nos encontramos un equipo que tiene unas dimensiones de 170 x 79 x 8.5 milímetros Llama muchísimo la atención que a pesar de ser un rugged phone Es un teléfono militar Con todas las resistencias que esto conlleva Es extremadamente delgadito, sobre todo para los que estamos acostumbrados en el canal Estamos acostumbrados a ver rugged phones súper súper gruesos Pero estos rugged phones súper gruesos Les acompañan una gran batería En este caso tenemos una batería de teléfono normal Y esto es lo que le permite que tengamos un rugged phone en dimensiones tan reducidas Al tener dimensiones reducidas tenemos también un peso de teléfono normal No tenemos medio kilo de teléfono como en otras ocasiones Tenemos un teléfono de 229 gramos exactamente Y nos encontramos que el teléfono por la parte trasera tendría como estos dos ojos Que van a ser sus cámaras Las cuales luego nos vamos a detallar Pero lo habrían hecho muy estilo como un caza Como un avión caza De hecho al encender el teléfono O al apagarlo Se nos van a encender estos LEDs Y también en algunas otras ocasiones Y la verdad que le daría un aspecto increíble Además recubriendo estas cámaras Tendríamos como este módulo Que nos viene con una especie de tornillitos Pero vendría a simular como las piezas del caza Y estos tornillos no son reales Son también estéticos Pero vendría como os digo A simular pues este tipo de piezas tan robustas Como os comentaba antes Este acabado es en dorado Y justo abajo tenemos el logo de F1.50 Todo el teléfono vendría recubierto por este borde gomoso Este borde de goma dura Y que vemos que justo en el extremo Tiene una especie de acabado en fibra de carbono Nuevamente esto no es fibra de carbono Es plástico Pero da ese look de fibra de carbono Y la verdad que queda muy muy bien En el lateral derecho tenemos el botón de apagado y encendido Que sería de color naranja Y en el lateral izquierdo tendríamos botones de subir y bajar volumen En el canto inferior tenemos el conector USB tipo C Tenemos los altavoces de este equipo Y tenemos también el slot para conectar o bien dos tarjetas SIM O una SIM y una microSD Tarjeta SIM que nos va a poder dar velocidad 5G en este dispositivo Ya que cuenta con esa función Y en el canto inferior no tendríamos ningún tipo de conector Pero que sí que tendríamos los sensores infrarrojos del teléfono Dicho esto pasamos a hablar de la pantalla Nos encontramos una pantalla de 6,8 pulgadas Es una pantalla AMOLED Y su resolución es de 1080 x 2460 píxeles Esta pantalla es una pantalla de 120 Hz Y la verdad que se nota mucho a la hora de interactuar con la pantalla En la experiencia Tiene una experiencia muy 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 fluida Y va muy bien la pantalla La verdad que se nota muchísimo la diferencia Entre pantallas de 120 Hz y las que no Por suerte ya cada vez más dispositivos van contando con esta función Además su pantalla tiene una densidad de píxeles por pulgada de 395 Y el ratio de pantalla respecto a todo el frontal Sería en este caso de un 81,8% Esto es una cifra bastante buena para estar hablando de un rugged phone Ya que suelen estar por debajo del 80% Pero es una cifra baja teniendo en cuenta este recubrimiento que tiene en el lateral Que nos va a permitir que el teléfono sobreviva a cualquier tipo de decaída Este recubrimiento que tiene alrededor de la pantalla Hace que el ratio de pantalla sea inferior Pero vamos a estar mucho más seguros, mucho más a salvo En caso de que este teléfono se caiga Pues va a estar más cubierto Pasamos ahora a hablar de la potencia de este equipo Y en este caso nos encontramos un teléfono que cuenta con 12 GB de RAM Y cuenta con el procesador MediaTek Dimensity 7050 Es un procesador de gama media de MediaTek Que la verdad rinde muy bien Funciona bastante bien Y estaréis viendo pues tomas que yo he utilizado el dispositivo Pues jugando con diferentes juegos pesados Como siempre hago Está jugando al PUF Este al Asphalt Y a diferentes juegos que suelo jugar siempre Y el rendimiento ha sido más que bueno en todas estas funciones No estamos ante el procesador más potente Si quieres un equipo única y exclusivamente gaming Igual no sea tu opción Pero en el resto de opciones yo creo que pues es un equipo muy versátil Para tareas cotidianas por supuesto Va a rendir bien Para multitarea Para tener muchas aplicaciones abertas Y demás también va a rendir bien Y como veis para jugar a juegos También va a poder rendir bien En este caso la versión del dispositivo es Android 13 No contamos todavía con Android 14 Imagino que no tardarán demasiado en lanzarnos las actualizaciones Pero bueno que sepáis que a día de hoy si compráis el equipo Viene con Android 13 No sería actualizado la última versión Además en su última versión habrían añadido en los ajustes La opción de activar la Dynamic Island Que bueno que ya supongo que la mayoría conoceréis esta función Que básicamente nos va a avisar de ciertas notificaciones En esta parte jugando con la cámara Nos va a avisar también por ejemplo cuando quede poca batería Cuando carguemos la batería Y sería una función bastante interesante que hayan añadido El teléfono tal y como os lo he presentado Es como un teléfono, un rugged phone Con resistencia militar Y esto hace que tenga IP68 y también IP69K Lo que le da resistencia al agua y al polvo Vamos a poder sumergir el dispositivo Va a tener también resistencia al polvo Lo vamos a poder llevar al desierto Se nos va a poder caer en diferentes situaciones Y el equipo va a sobrevivir Comentado esto nos toca hablar de la cámara Un punto que os voy a decir yo Yo os adelanto que es agridulce En este caso como veis tiene los dos módulos Muy llamativos de cámaras en la parte trasera Como veis estos dos círculos Y en estos dos círculos va a tener sus dos cámaras Va a tener una cámara principal que es de 108 megapíxeles Y después va a tener una cámara de 64 megapíxeles Esta cámara principal va a tener un LED de 3x Y después la cámara secundaria de 64 megapíxeles Va a estar más enfocada a la fotografía nocturna A condiciones nocturnas A por lo menos así nos lo han querido vender La realidad es que de día las fotografías que obtenemos Están bastante bien para estar hablando De este tipo de dispositivos que tenemos El resultado es bastante óptimo con condiciones de mucha luz Tenemos fotografías bastante nítidas Con muy buen nivel de detalle Pero por mucho que nos quieran decir que hay una cámara Dedicada más al tema de más tema nocturno La realidad es que las fotografías de noche Pues son fotografías bastante justas Podríamos decir son fotografías con bastante nivel de ruido Y que se alejan muchísimo del resultado que hemos obtenido de día Os habréis ido poniendo diferentes imágenes Ando de día de noche Algún vídeo también haciendo zoom Y probando el zoom que tiene la cámara Que la verdad que no está mal para ser este equipo Y pasando a las cámaras frontales La verdad que son también muy 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 justitas Como siempre hago os pongo dos vídeos Que hago tanto de día como de noche Para que podáis ver y evaluar por vosotros mismos Prueba de vídeo, cámara frontal Condiciones diurnas No es el día más soleado del mundo Pero bueno, este sería el resultado Para que escuchéis también la cámara Y podáis ver la estabilización Bueno, momento de condiciones nocturnas En este Air 2 Ultra Así es como se vería Con la cámara Y este sería el resultado Lo podéis poner abajo en los comentarios Que os ha parecido Y yo creo que el mejor punto de esta cámara Es la cámara principal En condiciones diurnas El resultado es bastante bueno En el resto de opciones O en el resto de cámaras El resultado se queda un poquito atrás La batería del equipo es de 5000 mAh Una batería bastante estándar Como os comenté al principio Al ser un RUG Headphone Solemos estar acostumbrados A teléfonos barrigones Con baterías de 10, 15, 20, 25.000 mAh Hemos visto algunos Yo creo que este me suena que hasta alguno más En este caso como os decía Para tener un teléfono de un tamaño normal Como es este caso Pues vamos a tener también una batería normal El rendimiento La verdad que ha sido bueno Ha sido correcto Vamos a poder tener nuestro día completo de autonomía Y en función del uso que le deis En función de la caña que le metáis Lo que juguéis Lo que utilicéis el teléfono Lo que estéis ahí deslizando en Instagram Pues vais a poder afrontar el segundo día o no ¿Vale? Pero realmente el día completo Con estos 5000 mAh Los vamos a poder tener sin ningún problema Y en cuanto al almacenamiento Creo que no lo había comentado Tenemos una única versión Que es de 256 ¿Vale? Tenemos la versión de 12 GB de RAM Y 256 que es esta de aquí Y pues tendríamos las dos configuraciones de colores Que os comentaba ¿Vale? La dorado o la versión camuflaje Y bueno después de todo esto que hemos visto del equipo Su precio es el que estáis viendo ahora mismo en pantalla Me gustaría conocer vuestra opinión ¿Qué os parece caro, barato este equipo? Yo creo que es un equipo bastante versátil Bastante completo Y a mí en lo personal me parece muy muy atractivo Como siempre hago Abajo en la descripción me voy a dejar diferentes enlaces A diferentes páginas En los cuales vendan este móvil Para que podáis comprarlo en el caso de que os interese En la página que más os convenga Así que nada más chicos Muchísimas gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado Os voy a estar leyendo y respondiendo a todos Abajo en los comentarios Esto ha sido todo Nos vemos la próxima Chao ¡Suscríbete!